Bueno pues, el salsa por ahí, del sistema Romanticones, con mi compa por acá, de la monarquía, Escobar Jalado mi compa, bueno pues, suena a irse más o menos Pero bonito Sentimiento Hola bebé, como has estado, tal vez no sepas que nada, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan malo, bebé, sabes que te amo Saldamos el viernes y hablemos de frente Igual y te robo un beso a tu boca Y dejas de creer, que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes, que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura, ya no desaparecer Duditas, tus dudas, igual en fallarán Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar Todita, tu gente, igual y te explico Volverte a mirar El próximo viernes Igual y te robo un beso a tu boca Y dejas de creer, que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes, que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura, ya no desaparecer Duditas, tus dudas, igual en fallarán Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar De nuevo, tu frente, igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!